sufrió el auto de este hombre y de milagro de este hombre salió leso de ese lugar porque podría haber sido una tragedia podría haber sido una tragedia bueno, el conductor del auto se llama Cacho Ortiz y lo tengo en línea, vamos a hablar con él Cacho, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo va? buen día, decime tu nombre Danilo, ¿cómo te va? Danilo ¿cómo estás? a ver, contame, vos venías ayer en tu auto cuando colisionás con un caballo relatanos cómo fue yo vengo de Alcina para acá siempre que agarro ese camino le tengo un cagazo de algeje porque siempre veo, cuando vengo, veo caballos que cruzan siempre hay animales ahí yo no conozco mucho, pero no hace mucho que vivo vos vivís acá en Varadero sí, sí, yo vivo acá en Varadero me hice una casa acá en la calle Ascón ajá contame, vos venías para Varadero y te sorprende de golpe el animal yo venía de Varadero para acá y el caballo salió del costado no tenés bandina ahí claro y justo a 100 metros tenés la curva que entrás para Maro exactamente así que yo vendría, ponele 60, ponele ponele 60 no te digo 60 porque venía a 100, no, no primero que no ando a 100 ni en la ruta y bueno, el caballo salió de la banquina cuando lo vi ya estaba cruzado lo único que atiné fue agarrarle la zanca porque de frente le hubiese metido adentro del auto o sea, le tiré el auto a la izquierda y le pego en la zanca y lo levanto por arriba de la zanca y las patas quedan apoyadas en el asalto las patas delanteras o sea que paso el cuarto trasero, lo paso todo por arriba del pecho el auto, si lo ven, no sirve mal sí, sí, yo vi imágenes ¿el animal alcanza a caer por encima del capó, digamos, de tu auto? sí, pasa por arriba del capó y del techo pasa por arriba del capó y del techo encima el caballo era negro y tenía algo de blanco, no sé sin la pata delantera o sea, todo fue muy rápido claro o sea, una cosa y aparte una noche cerrada y y es lo que pasó, hijo o sea, no, no, no sé decime, ¿era el único caballo que estaba en ese lugar? por lo menos yo vi ese por lo menos yo vi ese y después del impacto dispara, digamos, sale disparando sí, sí, yo lo paso por arriba sale la gente de ahí, de la esquina porque yo paro justo ahí, unos focos ahí y paré en la luz y sale una mujer y me dice ¿qué le pasó? y se agarró el pozo y le digo, no, se agarró un caballo está muerto por ahí bueno, fueron con la linterna todo el caballo no apareció no apareció el caballo para mí lo metieron adentro se fue por ahí, por ahí por el por un terreno que estaba al alambrado roto no, yo yo te digo si tiene algo está lastimado de cola el caballo está lastimado de cola yo lo pasé por arriba ya lo pasé pasó lo que pasó no me pasó nada porque no sé alguien me protegió no tengo la menor idea qué bárbaro en mi vida me han pasado tantas cosas tan rápidas no hace un año y medio que perdía a la piba y a mi mujer la piba y mi mujer la perdí en 10 días primero la piba y a los 10 días mi mujer y así vinieron las cosas ¿qué pensás de todo esto de lo que pasa con los animales en la vía pública y demás? no es la primera vez que yo encuentro animales ahí porque yo voy seguido tengo un amigo que se llama Alberto Baldinelli un ex corredor del turismo nacional vive acá en Alsina y nos frecuentamos mucho yo soy un ex campeón argentino y sudamericano también que compré acá y vivo acá uno sale de la capital buscando zapas claro así que y bueno lo que hice la casa lo único que hice fue enterrar gente nada más y anoche creí que se me terminaba lo que me quedaba parece que todavía debo tener que cuidar algo más porque ese caballo no me mató de casualidad pasó al lado mío porque si vos ves el auto donde pegó donde pegó la pata la pata pegó justo a la vistura del espejo retrovisor para el lado de la derecha si hubiese venido para el lado del lado izquierdo no estamos hablando del seguro aparte de toda la gente que vino decía no, no, no entendemos cómo porque acá dice el que agarra un caballo se mata no sé si me ayudó que no venía rápido ahora la explosión fue tremenda Cacho te mando un gran abrazo y te agradezco mucho esta gentileza que has tenido de atendernos no, por favor te mando un abrazo grande muchas gracias 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 la verdad que es conmovedor el testimonio de este hombre por supuesto que no no quise ahondar en cuanto a lo personal porque no no corresponde en un momento además cuando estamos convocándolo por otra cuestión gracias